Hola inspiradores de vida, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor, porque el temor conlleva castigo y el que teme nos ha perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4.1 Recuerda que las iglesias estamos en las naciones de la tierra para mostrar a Jesús, para traer paz, para traer amor a las ciudades donde estemos, o en los pueblos, o en las veredas. Por eso es importante apoyar a la iglesia, porque el Señor la puso con un propósito. Por ejemplo, en nuestra Colombia nos levantamos como iglesia y necesitamos llevar el amor de Dios para que se perfeccione sobre este país. Así que yo quiero invitarte para que tú seas parte del reino de los cielos del Señor y traigamos un cambio a nuestro país o a nuestra ciudad, donde quiera que estemos. Apoyemos la iglesia, porque el Señor se manifiesta a través de los hombres y Él quiere manifestarse hoy en tu vida. Señor, gracias por cada vida que nos está viendo. Gracias por cada corazón, por ese corazón lleno de amor que apoya a tu iglesia, Señor. Gracias por cada persona que tiene la decisión firme de apoyar tu reino, Señor, y de continuar expandiendo el Evangelio a través del mundo entero, Señor. Yo bendigo esos corazones dadivosos, esos misioneros, Señor, que tal vez están en sus empresas, pero apoyan financieramente esos hombres y mujeres que salen y llevan el Evangelio, esos guerreros intercesores que están intercediendo por todo el pueblo a través de la tierra. Gracias, Señor, por cada familia, por cada vida. Los bendigo desde la coronilla de su cabeza hasta las plantas de los pies y declaro un día de milagros, un día precioso para ti, para tu familia, donde quiera que estés. Un abrazo grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!